Bueno chicos, bienvenidos a un vídeo de Call of Duty Warzone en el que os voy a traer la mejor clase del fusil de combate que han sacado los chicos de Call of Duty con el lanzamiento de la temporada número 6. Estoy hablando del fusil de tier 30.06, arma que tiene muchísimo daño, aunque tiene poca cadencia y que desde el minuto 1 ha sido meta absoluta. Lo han nerfeado, o incluso lo han nerfeado después de 24 horas, le han bajado un poquito el daño a larga, media distancia, el daño a la cabeza, pero aún así sigue siendo una bestia y la lleva todo el mundo para jugar tanto el mapa grande como los mapas de resurgimiento. A continuación os voy a enseñar los accesorios que le tenéis que poner vosotros para que reviente como después lo veréis en una partida. Vamos a empezar como siempre por la bocacha, silenciador 4 master, silenciador que hace que evite que salgáis en el radar cuando disparáis y también controla un poquito el retroceso y aumenta la velocidad de bala. Vamos a por el cañón, el mejor cañón que tiene este arma, estamos hablando del cañón largo, el X-10, un cañón que también te va a dar bastante velocidad de bala y alcance, aumenta un poquito el daño y velocidad de movimiento. Si queréis probar otro cañón podéis probar perfectamente el Xantum 50 que también va muy muy bien, pero vais a tener menos movilidad con el arma. Después nos iríamos a la mira como siempre sin cristales jack, armita y mira que es muy muy clean para esas medias largas distancias. Bajamos a la empuñadura de apoyo Bruen, la que siempre suelo llevar para controlar bastante el retroceso y por último un cargador de 40 proyectiles que es el cargador más grande que tiene este arma. Vais a ver clases por ahí que por ejemplo le quitan la empuñadura delantera y le ponen la culata tercera, lo que viene siendo la Reflect Man que te va a dar control de retroceso, balance y control de retroceso del arma en movimiento. Esta sería la variante que suele llevar todo el mundo. Yo he estado haciendo un par de cambios después del nerfeo que os he dicho que han sacado en 24 horas y por mi forma de jugar y como yo me siento más cómodo le quito la culata como os he dicho anteriormente y le ponemos la empuñadura delantera. Eso sería el cambio que yo le hago por mi forma de jugar y que creo que es la más óptima para este arma. A continuación os voy a dejar una partidita jugando en solitario para que veáis el potencial. Como sabéis sigue sin estar resurgimiento en individual por lo que estoy jugando mucho en Urziquistán en solitario. Salen muy buenas partidas pero es bastante complicado por el tipo de lobby que me encuentro. Nada, os dejo con la partida. Espero que me digáis en los comentarios qué os parece este arma, si os ha gustado, si no os parece un buen arma y con lo que sea pues os lo dejo en los comentarios y a continuación os dejo la partidita. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Vamos! ¡Vamos! Objetivos de recompensa abatidos. ¡Bravo! Recompensa abatidos. ¡Vámonos! ¡Dieta! ¡Let's go! ¡Por the... ¡Jop! ¡Enlojado! ¡Santa gordo! ¡Imposible que me mate! ¡Es imposible! ¡Imposible, imposible! ¡Imposible! ¡Igual de imposible que matarme con una termobárica! Os lo he dicho. ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Imposible que matarme con una termobárica de armamento aliada! ¡Imposible que matarme con una termobárica de armamento aliada! ¡Hmel God of Duty! ¡Imposible! ¡Imposible que cuando alguien gana nada más que hay un GG en la pantalla! Os tengo mal acostumbrados Os tengo acostumbrados a ganar siempre Partidas Os voy a desacostumbrar a eso Os voy a desacostumbrar Es el único canal donde se ganan partidas Y la gente pasa del tema Del temario En todos los canales Alguien gana 80 personas viéndole, pues 70 GG 4 donaciones 8 membresías Mi canal gana 2 GG Y ya está Y venga, chao Esta otra Qué mal acostumbrados tengo, tío La verdad Necesito reconocimiento encima Necesito muchas cosas en la vida Me cago un tupe y da la coja Voy hacia allá UAV sin combustible Volvemos a la base Hola, es mi El halcón Salió de caza Me podría haber matado perfectamente Tiki, tiki Un lugar de contratos Con paga extra Hazte con ellos Antes que nadie Para cobrarlos Qué buena kill Muy buena kill Pero luego No se aprecia, tío No se aprecia el potencial que tengo No se aprecia, tío Buena kill Bueno, por lo menos habéis puesto algo en el comentario en el chat Buena kill Bien jugado Humildad El gas se acerca Ney Bounty, tío En este juego, tío Mira aquí Marco un contrato Marca, marca ¿Sabéis? Una de las cosas que me fliparía hacer alguna vez en mi vida Que no la haré nunca Aparte de morir aquí ¿Qué es ese? El salto de ardilla ese El del traje que es como una ardilla voladora Me voy a cagar en tu prima la coja Déjame en paz Sopla nucas Vente, vente ¿Sabéis qué pasa? Que va a coger el Bounty Objetivos de recompensa identificados Fuego a discreción Gracias Leo, hombre Grande Así subiéndome la morada un poquito Hombre Que no os cuesta tanto Escribir en el chat Y hablar es gratis No os cobro Y verme también es gratis O sea, que menos Que dos palabras buenas Hacia mí De vez en cuando Te he volado, ¿no? Le he pegado Llega 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 Fiel gordito Ojo Y party Te he marcado Un objetivo El gas se acerca Trasladando zona segura ¡Gracias! Vale, ahora voy para allá Buenas, Doublecam ¿Qué tal, Gary? ¿Qué editor de vídeo usas tú? Yo uso Sony Vegas Y Premiere Depende No la tenía recarga La recompensa perdido Contrato fallido Necesito reconocimiento encima Chilea, Chilea Como Chilea, como Chilea Vale Vale He escuchado cosas que no me gustan Para acá Mucha gente aquí me gusta Me gusta, me gusta Vuelve UAV sin combustible Volvemos a la base Quiero, quiero Yo le doy al cuadrado Aunque no lo creáis Yo le doy al cuadrado Esas cosas Esta kill La quiero hacer Sin el UAV Necesito reconocimiento ¿Qué rata eres? ¿Ratón? ¿Cómo se llama esa canción? No me acuerdo De cómo era Rata inmunda, ¿no? Esto por si se quiere venir para acá Mina de racimo instalada Ok Toco, 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 toco Toco, toco, toco Toco, toco Gas en camino Marcando zona segura Dime que puedo Le snipper ¿Con qué jugará este señor? ¿Con qué arma? No lo sé, la verdad Raro No lo sé No sé con qué arma Ha jugado este señor Y un aire Qué bien Gracias Bueno, en verdad Voy a tirar ¿Qué le ha hecho? Le snipper Inglés Si la quiero asegurar Me meto aquí en el puente Y la hago algo El gas se acerca Descienden enemigos Sobre la zona Cuidado ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? He matado un objetivo Rotito Un señor ahí Voy a flanquear Kill Kill ¿Crees que la guerra Juga conmigo el top? Voy hacia allá Ignorad eso Tío, porque están tirando Como muchas cosas ahí Por el rato No sé si jugan furgoneta En vez de aquí No le voy a meter un aéreo Voy a jugar Rollo Voy a jugar Nicky Está bien Porque he ganado el top Está bien Porque le he ganado el top Eso está bien Está bien Está bien Porque le he ganado Le he ganado el top Ahora hay que seguir ganando Esta mierda A mí me tenéis que explicar Que hay ahí Porque hay como 40 personas Todo el rato En la grúa de mierda En la zona Qué putada Qué putada Tío, los aéreos Tío, me cago en mi puta madre Tío Quote de mierda Bien Por que Lucas Multiman Son vibran Son vibran Todos losabilitadores Son vibran Sonstroke Son Tío, lo de los aéreos, tío, que no me los marca nunca, tío Qué pereza, bro De verdad No pasa nada, me puedo meter aquí en zona un poquito Solo sois diez Esto casi ha terminado He marcado un objetivo He marcado un objetivo El gas se acerca, trasladando zona segura Voy a flanquear Hay tratos valiosos en juego A más riesgo, más recompensa Voy hacia allá Estáis perdiendo terreno El del sniper no falla mucho Gas en camino, marcando zona segura Estación de suministros enemiga Vale, me ando Vale, me ando El gas está avanzando No, no, no no lo Cano No, no lo hay No lo nchnitt ¿Por qué soy un fucking boss? ¡Suscríbete y dale a la campanita!